Huevo San Juan presenta, con sabor San Juan, recetas fáciles, rápidas y deliciosas que conquistarán el corazón de tu familia. Una receta deliciosa son los chiles rellenos, que normalmente los comemos con queso, pero hoy los prepararemos con picadillo. Ponemos a asar los chiles sobre la flama, volteándolos frecuentemente hasta que la piel se haya quemado uniformemente. Tenemos que quitarles la parte quemada y dejarlo muy limpio. Batimos las claras de huevo hasta lograr una consistencia espesa y esponjosa. Incorporamos un poco de harina en forma envolvente. Aquí tenemos nuestro chile listo. Lo que hicimos fue un corte vertical en un lado y le retiramos las semillas y las venas. Ahora lo rellenamos con el picadillo. Pasamos el chile por la harina y luego lo sumergimos en la mezcla de huevo San Juan hasta cubrirlo por completo. En un sartén con aceite a fuego medio, dejamos que el chile se fría hasta que las claras tomen un color dorado por ambos lados. Sírvelo con salsa roja y acompáñalo con lo que más te guste. Si quieres conocer más recetas, tips y novedades de huevo San Juan, visita nuestro sitio web y redes sociales. Nos encantará conocer tu experiencia, preguntas y opiniones. Nos vemos en el próximo Consabor San Juan.